El Ministerio Público debe enfocar su labor al respeto por los niños, así lo indicó el Procurador Alejandro Ordóñez, refiriéndose al posconflicto y la necesidad de velar por los jóvenes del país. Dentro del marco del proceso de paz, yo creo que es indudable que si no logramos hacer efectivos los derechos de los niños y de la adolescencia en las políticas públicas, si no logramos elaborar las políticas públicas en perspectiva de familia y en perspectiva de niñez, es indudable que no estamos construyendo la paz. La paz no es simplemente la finalización del conflicto, la paz implica que todos los colombianos, pero pasando por la niñez que es nuestro futuro, y pasando por la familia que es el fundamento, la célula vital del tejido social, no se elaboran esas políticas públicas en esa perspectiva, pues difícilmente estaremos construyendo los escenarios de paz que nos exige la sociedad, que nos exige el futuro, que nos exigen nuestros hijos. Entidades como la Personería, la Comisaría, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía, velan por los derechos de los niños y jóvenes.